Es algo que te pilla por sorpresa. Hola. Esta noche fuchamos todos juntos. Y de la noche a la mañana le da un vuelco a tu vida. Pero esto es como un escape room, ¿no? ¿Puedes saber de qué coño va esto? En YouTube de intercambio. ¿De intercambio? ¿De parejas? Ahí salas con cama, piscina. Si hubiese estado aquí, ya te digo yo, que me acordaría fijo. ¿Os acordáis? ¿Qué haces? Vamos, dale. Quien no apoya, no apoya. Hola. Soy Víctor. Encantado. ¿Jugamos o qué? ¿Ya? ¿Puedes probar algo que te apetezca? ¿Qué te crees que es esto? ¿Una heladería? Hombre, no me lo pongas a huevo. Qué calipos hay. Hola, ¿qué tal? Perdona, ¿la salida? Al fondo de izquierda. Tío, no me jodas que te estás echando otra vez atrás. El único tamaño que te tiene que importar es este. Tu corazón. Los sentimientos hay que dejarlos en casa. Que aquí se viene a disfrutar. Que empiece la revolución sexual. ¿Qué tal? Dale, dale, dale. Nos estamos calentando todavía. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ahora estoy en casa en plan peli, manta. Hola. Soy como una clase de humanos superior. Piénsalo. Te resumo, ayer nos cogimos un pedo que te caga. ¿Me tratasteis a venir porque no follabais en casa o qué? ¿Estás listo, chicao? ¿Alguien me puede desatar? ¿Tú eres hostia, tío? Es la puta hostia.